Cámara Nacional de Comercio, Bolivia Señoras y señores, en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, nos comprase agradecerles muy cordialmente por acompañarnos en estos 129 años de festejo de nuestra Cámara. Deseo destacar primero la presencia de nuestro presidente, don Marco Salinas, y de Patricia, que nos acompaña, su señora esposa. Deseo igual destacar la presencia de Sergio Siles, en representación del señor alcalde de La Paz. También nuestro querido amigo Wilfredo Chávez, viceministro de Gobierno. También destacó las instituciones empresariales que nos acompañan, Cámara de Pando, Cámara de Oruro, Cámara de Industria de la Paz, Cámara de Exportadores, Cámara de la Construcción, Asoban, Federación de Empresarios Privados de la Paz, Cuerpo Diplomático, Embajada de Venezuela, Paraguay, Brasil, Francia, Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Colombia. También quiero destacar la presencia de nuestros paspresidentes, don Marcelo Pérez, presidente vitalicio de la Cámara, Fernando Cáceres, Douglas Azcarrón, que gentilmente nos acompañan esta noche. También deseo destacar la presencia de mi señora esposa, que nos acompaña hoy día, y de mi hija Alejandra. Yo quiero destacar estos 129 años de algo muy importante. Es para mí un grato honor dirigirme a ustedes en esta ocasión, en esta noche, oportunidad en la que festejamos en la Cámara los 129 años de historia. Es para mí un gran apoyo fructífera, producto de muchos hombres y mujeres que han colaborado y de gran visión, ciudadanos, patriotas, que han alentado la creación y el fortalecimiento de instituciones como la nuestra, capaces de construir al desarrollo de nuestro país y al desarrollo de la empresa privada que tanto queremos y que tanto defendemos. Quiero empezar señalando que no se puede sobrevivir 129 años sin una tradición democrática que impulsa a nuestros líderes a trabajar por el empresariado en defensa de los principios empresariales que rigen la libre empresa y en beneficio de los empresarios. Tenemos empresarios grandes, pequeños, medianos, que debemos apoyarlos. Ese es nuestro compromiso. Por eso voy a resaltar el trabajo de nuestro presidente, don Marco Salinas Íñiguez, presidente de la Cámara de Comercio, que es claro, también el de su señora esposa Patricia, que nos coadyuvó en las relaciones sociales y de beneficencia de nuestra institución. La Cámara ha marcado agenda en los últimos años, ha marcado norte de muchos temas que se han tratado en el país, capaces de debatir y proponer por eso algo importante. Quiero pedirles un aplauso para Marco y Patricia que nos acompañan. También quiero señalar que Bolivia ha sido y es un país desafiante. Para ser empresario en Bolivia se requiere audacia para enfrentar la burocracia que tenemos, para sobrellevar la adversidad. Implica arriesgar, preservar para lograr el triunfo. Sin una receta mágica no la tenemos. No existe un camino único que podamos lograr. Pero sí, lo que quiero decirles es que si queremos triunfar tenemos que tener innovación. Y eso es lo que vamos a tener constantemente en la Cámara. El mayor aporte del empresario boliviano al país son esas cualidades que lo hacen distinto al resto. Es alguien dispuesto a arriesgarse, es alguien dispuesto a arriesgar su propio patrimonio y a veces la estabilidad de su familia. Es creativo. En su forma de ver, la vida es optimista, por naturaleza, capaz de levantarse después de un fracaso. Es verdad eso, aprender de él e iniciar de nuevo su lucha hasta alcanzar el éxito. Somos conscientes del valor individual de cada empresario que con su actividad cotidiana genera trabajo, genera impuestos para el bien de nuestro país y en beneficio de nuestra colectividad. Son esos los valores los que queremos transmitir a ustedes, a la sociedad, a los empresarios. Se deben fomentar políticas públicas para el fortalecimiento de la empresa privada en nuestro país. Pues los empresarios proporcionan empleo, empleo digno, un empleo a sus trabajadores y funcionarios. Es algo muy loable. Les otorgan un seguro médico a través de las cajas de salud y proporcionan una jubilación justa, aportando a los fondos de pensiones, las AFPs. Estos fondos de pensiones actualmente se tienen más de 16 mil millones de dólares en las mismas. Estos fondos se otorgan en préstamos al gobierno, al sector financiero, se colocan depósitos en la banca, se compran títulos en el sistema financiero, en la bolsa de valores, se generan proyectos del sector privado y del sector público, generando, produciéndose un círculo virtuoso que genera desarrollo. Es algo muy importante que lo vamos viviendo día a día. En estos 70 años que hemos pasado, el desarrollo de nuestro país se lo ha visto con ópticas del siglo pasado, siempre vinculadas a la extracción de la materia prima, al rentismo. Es cierto, no podemos negar nuestra tradición, nuestra vocación del sector productivo, pero hoy, por hoy, las generaciones más jóvenes con el impulso de las nuevas tecnologías nos exigen a la Cámara y a los empresarios al desarrollo de nuevos sectores que respondan a las nuevas necesidades que tiene la juventud, que tiene la necesidad de empleo. Es por eso el primer desafío que tenemos en la Cámara Nacional de Comercio y está respondiendo con la promoción de las industrias creativas, la economía naranja, el futuro de la economía, para que aproveche el acervo cultural, geográfico, natural y, sobre todo, creemos que este es el tema que nuestra gente debe desarrollar. Esta es una propuesta de la Cámara Nacional de Comercio que debe llevar a todos los rincones del país. Señores, señoras, en ese contexto, la transformación digital es algo inevitable que debemos promocionar y necesario y es nuestra segunda tarea que nos hemos impuesto en la Cámara. Es claro, empresas que en este momento deben mostrar un cambio y en ese cambio deben empezar con integrar la tecnología digital en todas sus áreas, cambiando fundamentalmente la forma en que operan tanto las empresas grandes y privadas, brindando valor a sus clientes y brindando valor a las empresas. Ahora bien, el desarrollo de nuevos sectores y la digitalización de las empresas no se puede dar si no entramos en el tren de las energías renovables. Es algo que se ve en el mundo en el contexto global. La Cámara Nacional de Comercio debe impulsar y liderar el desarrollo de nuevas soluciones para lograr la producción de una energía limpia, de una energía renovable en nuestras empresas comerciales y de servicios, tanto en varios sectores como el turismo, que contribuyan al medio ambiente, que contrarresten el problema del calentamiento global. Es algo que nos hemos impuesto en la Cámara como un aspecto muy importante. Esto nos lleva también a nuestra tercera propuesta, seguir con el fortalecimiento del tejido empresarial a lo largo y ancho de Bolivia para el desarrollo armónico de todo nuestro país, de todas las regiones que lo conformamos. Finalmente, debemos acelerar la internacionalización de la Cámara Nacional de Comercio, que no es otra cosa que mirar a economías importantes como la India, Colombia, Brasil, Paraguay y, por qué no decir, la China, donde el sector privado genera crecimiento y desarrollo. Es cierto, el sector privado nacional necesita de los esfuerzos estatales para lograr un entorno amigable, este entorno amigable adecuado para poder invertir en nuestro país. Pero también la diplomacia empresarial puede abrirnos puertas en varios sectores, con nuestros pares de otros países, negociando acceso al comercio internacional, acceso a puertos donde tengamos algunos problemas de logística. Esto nos hace pensar en el Mercosur, en la CAN, en la Comunidad Económica Europea y otras regiones con las que debemos integrarnos y lograr la apertura de mercados. Planteamos al gobierno la necesidad de hacer un diálogo con el mismo y hacer un ajuste al modelo económico para hacer más atractiva a Bolivia en las inversiones en el sector privado. Creemos que se puede avanzar en este tema. Deseamos una adecuada negociación también entre el gobierno, la COP y los empresarios privados para fijar el nuevo incremento salarial. Buscamos que se premie la productividad, porque creemos que la productividad es el premio que debemos dar a nuestros trabajadores y funcionarios. A la Cámara también le preocupan algunos aspectos macroeconómicos que debemos manifestarlos hoy día, como ser el déficit fiscal, que es muy alto, la balanza comercial negativa, que tenemos que trabajar todos juntos para lograr su equilibrio, el doble aguinaldo y la informalidad, el contrabando, entre otros. Es necesario que el gobierno reconozca el valor del sector privado, en el que podemos generar aporte al Producto Interno Bruto, como lo estamos haciendo, y mejorar. Aquí, las asociaciones público-privadas son algunas de las soluciones que planteamos al gobierno. Ambos, empresarios y gobierno, podemos lograr un espacio en estas asociaciones, APPs, que son muy amplias. Podemos lograr APPs en minería, agricultura, tecnología, desarrollo de talento humano. Y, bueno, me están diciendo que ya debo terminar, no se preocupen, ya terminamos. Por nuestra parte, debemos fomentar la formación de nuevos líderes y empresarios del mañana. Para esto, hay que fortalecer nuestras instituciones académicas, como la Universidad Real, como Infocal, como también debemos seguir creando empresas, instituciones y fundaciones, como funda empresa, que nos muestra una capacidad empresarial y una eficiencia importante. También tenemos Infocenter y DIGICER, DIGICER, que tiene la firma digital, la nueva empresa que lanzamos al mercado con varias instituciones gremiales. Hoy, a manera de honrar los 129 años de nuestra institución, les propongo continuar con la tradición de la Cámara Nacional de Comercio. Sigamos soñando, imaginándonos a Bolivia del mañana, moderna, justa, sostenible e integrada con el mundo. Estos son los sueños que tenemos en la Cámara y ese es el sueño que le proponemos a todo el país. Señores, señores, señoras, les agradecemos por la gentileza de acompañarnos en estos 129 años. Les propongo un brindis de honor por los empresarios, por la Cámara Nacional de Comercio, por el futuro de los empresarios que podamos coadyuvar y desarrollar nuestro país de la forma más adecuada. Salud. 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 Salud.